ATENER. DELLAT. ATINERE. 1. TR. ANT. Mantener, guardar u observar alguna cosa. 2. INTRO. ANT. Seguido de las PREPS. AOCON, andar igualmente o al mismo paso que otro. 3. PRNL. Arrimarse, adherirse a una persona o cosa, teniéndola por más segura. 4. Ajustarse, sujetarse a alguien en sus acciones a alguna cosa. ATENERSE A UNA ORDEN, A LO DICHO, A LAS RESULTAS. 4. A LAS RESULTAS. 4. A LAS RESULTAS. 5. A LAS RESULTAS. 5. A LAS RESULTAS. 5. A LAS RESULTAS.